voy a decorar unas latas de atún así que lo primero que hago es quitarles el filo con un abrelatas si no tenéis este aparato podéis chafar el filo con unos alicates voy a dar una capa de imprimación para metales que además es antióxido este producto lo encontráis fácilmente en tiendas de pintura le voy a dar una capa por dentro y otra por fuera primero a pincel y luego a esponja porque es muy líquido y así no va a gotear voy a añadirle unas asas a esta lata y la voy a hacer con un corcho de vino cortamos dos trocitos iguales que sean las dos puntas porque así nos quedarán redondeadas y las vamos a atornillar una a cada lado de la lata para ello voy a hacer dos orificios con un clavo y un martillo cogemos un tornillo pequeñito lo introducimos en el orificio y apretamos bien para atornillar el trozo de corcho así va a quedar sujeto y no se va a mover si queréis dejar el corcho natural lo podéis atornillar después de pintar yo lo quería pintar así que lo puse y luego ya pinté la lata con pintura latiza en color blanco también podéis utilizar pintura acrílica voy a decorar con un trocito de servilleta cogemos un poquito de barniz con los dedos y le sacamos las dos capas blancas a la servilleta y recortamos el borde para quitar el máximo trozo de servilleta de color blanco a nuestra figura aplicamos un pincel húmedo como guía y luego vamos recortando con la mano colocamos el trozo de servilleta encima de la lata y aplicamos barniz puede ser cualquier tipo de barniz mientras sea al agua por encima del centro hacia afuera y aprovechamos que tenemos la servilleta húmeda para empujarla hacia el borde y recortar la servilleta sobrante humedecemos bien y una vez está bien humedecida podemos apretar hacia el borde para recortar si no queréis hacer este método podéis dejar que se seque y luego se elija y acabamos de barnizar toda la lata utilizado barniz al agua en acabado brillante nos ha quedado esta latita que parece una ollita vintage muy cuca y podemos utilizarla para guardar cositas pequeñas o también podríamos utilizarlo como portabelas a esta lata le vamos a hacer cuatro patitas y estas patitas las vamos a hacer con dos corchos que vamos a cortar por la mitad para sujetar las patas lo que vamos a hacer es cuatro orificios con un clavo y un martillo en estos orificios irá el tornillo que vamos a atornillar a las patas así quedan súper bien sujetas pero si no queréis utilizar este método podéis pegarlas por ejemplo con silicona caliente yo las voy a atornillar ya porque las quiero pintar al mismo tiempo que voy a pintar la lata coloco el tornillo y voy girándolo hasta que queda completamente sujeto a la lata y al corcho también aprovecho a pintar ahora porque así pintaré los tornillos y se disimularán más voy a pintar con pintura latiza en color blanco también podéis utilizar acrílica voy a dar una capa tanto por dentro como por fuera si hiciera falta vamos a dar varias capas alrededor de la lata hasta que no se vea el dibujo original aquí tengo un trocito de servilleta que me sobró de otro proyecto y lo voy a recortar lo coloco encima de la lata y voy a aplicar barniz brillante al agua por encima aplicando del centro hacia afuera cuando tenéis bien pegada la servilleta y húmedo el borde recortamos y acabamos de barnizar con el mismo barniz y aquí tenéis esta lata con patitas yo esta la veo ideal para hacerle unos orificios en la base y utilizarla de maceta creo que puede quedar muy bonita o si no también como portabelas o como joyero se le puede hacer una tapa voy a decorar otra lata de atún con unas asas que voy a hacer con un corcho corto un trocito y lo voy a cortar por la mitad cada mitad será una de las asas y ya voy a dejar preparados los orificios para luego atornillarlos por supuesto este paso es opcional y los podéis luego pegar con pegamento voy a darle una capa de pintura a la tiza también podéis utilizar acrílica sobre todo para la base y para el interior el exterior no me importa tanto como quede porque luego lo vamos a forrar una vez seca la pintura vamos a aplicar una capa de cola blanca y encima vamos a pegar una tira de yute una vez está completamente pegada lo que vamos a hacer es aplicar otra capa de cola blanca por encima para endurecer y así proteger una seca la tela volvemos a abrir orificio podemos hacer con unas tijeras pequeñas le pasamos el tornillo y atornillamos el trocito de corcho en forma de asa quise un aspecto más rústico no pinte los tornillos los deje hacia el natural y barnice para ello use barniz al agua en acabado brillante y nos ha quedado esta la tita con un aspecto más rústico gracias al yute ya que hemos dejado al natural los trocitos de corcho incluso he puesto en la parte de arriba el corcho teñido por el vino se puede utilizar como vacía bolsillos que le he dado la capa de imprimación a esta lata y lo que voy a hacer es decorarla con un corcho que voy a atornillar uno de los laterales así que le voy a hacer un orificio aparte también voy a decorar con este trozo de encaje de tela que vamos a utilizar en el corcho y también en el borde de la lata aplicamos una capa de cola blanca si es de carpintero mejor y luego vamos a dar otra capa por encima para que se acabe de pegar y se endurezca una vez está seco colocamos el tornillo y atornillamos el corcho y queda una forma muy simpática porque parece una sartén a mí me hizo muchísima gracia después vamos a dar una capa de pintura clica en color negro tanto por fuera como por dentro intentando llegar a todos los recovecos aquí tengo un poquito de pintura clica en color verde le añado agua porque voy a hacer una aguada me interesa que esta pintura sobre todo se meta en los orificios de la tela y le dé un aspecto antiguo primero aplico la pintura y luego quito el sobrante con una toallita húmeda como ha quedado pintura en la toallita húmeda la voy a utilizar para pintar el resto de la lata una vez seco aplicó una capa de barniz porque luego voy a aplicar cera y es mejor aplicar primero el barniz porque así podemos corregir la acera voy a aplicar cera en crema en color dorado lo aplicó con el dedo y voy a intentar resaltar todos los relieves que hemos creado con la cinta de tela de encaje y también todos los bordes de la lata y así de bonita nos ha quedado esta latita yo creo que tiene un aspecto así como árabe me recuerda algunas decoraciones que vi por turquía y creo que puede quedar precioso como un porta velas o para guardar cosas pequeñitas y tiene esta forma tan graciosa y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado estas ideas para decorar latas de atún añadiéndole un toque diferente con corchos yo he atornillado todos los corchos pero vosotros por supuesto podéis utilizar silicona caliente cualquier otro tipo de pegamento fuerte si te ha gustado el vídeo me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales también me puedes dejar un bonito comentario y regalarme un like y no olvides suscribirte sólo tienes que darle al botón de suscripción y luego a la campanita y allí activar todas las notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un vídeo nos vemos muy pronto chau chau